Vale, entonces, ¿qué más? Lo de subir con dos mosquetones, no tenéis... A ver, os he enseñado cómo subir con dos mosquetones, pero no os acordaréis del puto... Bueno, está grabado. ¿Vale? ¿Qué más? Con un Grigri y el Jumar, pero si no tenéis Grigri y Jumar, pues bueno, dos matchas. Para las navidades. Para navidades, Grigri y Jumar. Sí, sí. A la antes. No, antes le tienes que pagar a él. Salvo que al final con lo de hoy decida, mira, me va a quedar. Lo de hoy me ha gustado. Vale, para hacer esto necesitáis dos cosquinos de mínimo 6 milímetros. ¿Vale? 6 milímetros. De una longitud de metro 20, metro 30 y le hacéis un... Aquí, realmente, tendría que haber un doble pescador, o podéis hacer un cola de vaca como este, o podéis hacer un cola de vaca simple. Cola de vaca simple es... Es un nulo simple, ¿eh? Sí. Siempre hay polémica entre escaladores clásicos y modernos, porque antes se utilizaba mucho para apelar muchas direcciones y unir dos cuerdas, ¿no? Sí. ¿Y qué huevo se utiliza de forma clásica? El... El pescador doble. El pescador doble. ¿Qué des... Mira, qué no. ¿Qué desentazas tiene el pescador doble? Que se puede deshacer. El pescador doble, primero, cuesta un huevo de deshacer y además, por su geometría, no es un nudo flotante. ¿Qué es el nudo flotante? Es un nudo que cuando tiras de la cuerda, soy... ¿No, no, no? Eh... ¿Qué desentazas tiene que se enganche en las fisuras, ¿vale? Eso es el pescador. Si yo, junto a las cuerdas, rapelamos nosotros cuatro y tú rapelas en unas botas y tal, ¿en qué latón? Esto me va a costar un huevo. Y aparte, esto actúa de fisurero, de empotrador en las fisuras. Entonces, para cuerdas del mismo diámetro, del idéntico diámetro, entre ellas, entre ellas, está aceptado en la UIAGM, que es la Asociación de Guías de Vata Militaria, el cueva de vaca, que es este elemento tan, tan, tan sencillo. Es muy sencillo. Lo único que tienes que dejar aquí es un mínimo de 30 centímetros, ¿vale? ¿Pero esto? Y dices, ¿esto? Pues sí. ¿Y qué le pasa a este elemento? Que es flotante. Es decir, tú, cuando te hechas de él, se pone por fuera de la pared. Entonces, es más difícil que se enganche que otros no los. ¿Vale? Entonces, os decía esto por esto, ¿no? Porque cuando confeccionéis... Pásame el extremo para rematarlo. No, la cuerda. No, todo. Todo. Cuando confeccionéis anillos de estos, en los libros clásicos de formaciones dirán, doble pescador. Vale, pero doble pescador, vais a sacrificar este anillo solo para ese uso. No lo vais a poder deshacer. Si hacéis el cueva de vaca, lo vais a poder deshacer. Este es un cueva de vaca doble, que es el que utilizas si las cordas fueran de distinto diámetro, porque hemos ido a escalar con dos cuerdas, y unas suyas y otras mías, entonces, este no está aceptado. Está aceptado, pues, con una vuelta más. Bien, dicho esto, ahora, cuando habéis progresado con el yumar, el yumar, el puño, es el que le pongo al pedal. Es el elemento que está, es el bloqueador que está más arriba, y hemos probado el pedal. Cuando progresamos con nudos, es al revés. El nudo que está abajo, es el del pedal, y el nudo que está arriba, es el que va a la línea ventral del arnés. A segurarnos. Es invertido. Ay, qué divertido eso lo invertido. Esto sería un matchup bidireccional, lo he hecho bidireccional. Si veis que no muerde, porque la cuerda que utilizáis es demasiado fina, pues lo hacéis uniderminal, o hacéis el Prusik, que el Prusik, el Prusik es este, y caza más el Prusik. El Prusik muerde un montón, pero cuesta más de desplazarlo. ¿Vale? Se afoca mucho y cuesta, y bueno, para progresar con un poco rollo. Vale, pues hemos instalado aquí el de arriba, y el del pedal, contrariamente a lo que hacíamos antes, es el que va abajo. ¿Vale? entonces te sustienes en la cuerda, le das a otro para arriba, te sustienes en ese, recoges la pierna, te sustienes en la pierna, le das a otro para arriba, la misma mica. Y este, mira, vamos a hacer una cara, uno desde el final y uno. Me cago en Ica. Vale, ahora un pedaño. Un pedaño, un pedaño. Un pedaño. No sé si tendré que modificar la medida del pedal. Puedes darle una vueltita. Hago bien. Igualmente. Todavía es corto, lo pongo aquí. Vale, yo me pongo de pie, y corro este. Y cuando estoy aquí, corro el pedal. ¿Ves? El unidireccional, también bloquea bastante más. Realmente me gustaría que fuera un poquito más corto. Todavía. Vale, me pongo de pie, cuando estoy de pie, corro este. Ahora corro este. Este, lo voy a transformar y lo voy a hacer. bidireccional, porque si no, me cuesta un poco. Ahora corre mucho mejor. Y todo es más fluido. Basta. Como el otro, eh. Como el otro. Muy bien. 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 no sigas porque para bajar con eso mal para bajar con esto mal, tendrías que para bajar con esto tienes que cambiar ese para arriba tienes que hacer lo mismo pero al revés tienes que ir cambiando la dinámica contraria bajando el pedal te apoyas en el pedal bajas el conector de pecho así puedes bajar solo que con las operaciones invertidas estás abajo bajas el pie bueno ya sabéis no peguéis uno contra el otro cuando bajéis el de arriba pero bueno yo para bajar aquí lo que había tenía y como cuelgas es el de arriba pues tienes la cuerda de abajo libre para poner el 8 si veis que el cielo tiende a despejado si veis que el cielo tiende a despejado nos vamos a puente ahora vamos a tener un rato de tranquilidad nos vamos a tener un rato